Desde el inicio de esta temporada de Gran Hermano el pasado 11 de diciembre, indudablemente la concursante que ha generado más controversias y escándalos es furia. Ahora, Flor de la B ha reaccionado ante las amenazas y actitudes de furia, expresando su enojo y sin reservarse nada. Durante la emisión del programa, Intrusos, del día de ayer, que se transmite al mediodía por América TV, la modelo manifestó su molestia por los comportamientos agresivos que se han visto recientemente en el reality, los cuales condujeron a la salida voluntaria de Agostina, convirtiéndose en los principales protagonistas de esta temporada. Tratan de justificar algo que está a la vista. Me sorprende cómo no se puso un freno antes. Porque lo puso en la gala donde entraron los nuevos participantes, y lo tuvo que decir porque no se decía nada, expresó enojada la conductora del programa. Por último, agregó, y trataban de justificar de una manera u otra diciendo, porque Agostina hizo esto, Agostina lo otro. Entonces están todo el tiempo tratando de justificar a una persona que está desequilibrada dentro de la casa. Uno puede comprender el encierro, pero ha escalado a un nivel muy alto. La situación que rodea a furia ha generado una fuerte reacción en Flor de la B y en otros espectadores del programa. La preocupación por la salud mental de los participantes y la responsabilidad de la producción del programa en la gestión de estos conflictos son temas que merecen una reflexión más profunda. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la libertad de los participantes y el cuidado de su bienestar emocional, garantizando así la integridad de todos los involucrados en el programa. A mí me sorprende cómo Santiago del Moro no puso un freno antes, porque ahora lo puso en la gala del domingo, creo que fue, no, cuando entraron los chicos, cuando entraron los últimos participantes, y lo tuvo que decir porque no se decía nada. Y la verdad que trataban de justificar de una manera u otra, bueno, porque Agostina hizo esto, pero furia, no, pero Agostina hizo tal cosa, pero furia, no, pero fulano hizo tal otra. Entonces todo el tiempo tratando de justificar a una mina, a una mujer que está desquiciada dentro de la casa, porque la verdad que uno puede entender que, digo, bueno, está estabilado, le pasaron cosas, pero hay algo que para mí es que habló hacia un lugar que es muy fuerte.